Neymar Jr. evoluciona favorablemente de su lesión en el pie derecho y tras saltar al césped para hacer ejercicios físicos y tocar algo de balón, el crack entra en su última etapa de preparación para estar al máximo nivel durante la Copa de Rusia. Este jueves, la selección tendrá un nuevo entrenamiento con balón, a las órdenes del seleccionador Tite. El combinado nacional viajará el domingo 27 a Londres para prepararse para el primero de los dos amistosos premundialistas contra Croacia el día 3 en el estadio de Liverpool. El cuerpo médico del equipo decidirá en Londres si Neymar podrá jugar, pues está alejado de los terrenos de juego desde el 25 de febrero, cuando se fracturó un hueso del pie derecho del que tuvo que ser operado. Notimex.